¡Piquito! 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 Esto es propio, comoceros. Quiero... Primero, ponga, puedes agarrar la cámara de... Yo te la tengo. Primero... bueno, ya que estamos, esto se da así. Dale, agarrá la tonga. Dale, dale tu cámara. ¡Piquito! ¡Penguillo! ¡Penguillo! Todo esto ya es... ¡Penguillo! 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 ¡Con todos nosotros! ¡Penguillo! Se embura mucho para que esta fiesta se pueda hacer ¡Está linda la fiesta! ¡Y eso que recién empieza! Divina... hola señorle ¿cómo esta? Usted tiene un parecido a alguien Ya lo voy a sacar... ¡ Crus up! ¡No?! ¡ governo! A Hugh Grant, a Hugh Grant, sí, sí, pero ¿cómo era el...? Había unos dibujitos del teléfono que eran... David's and Back. David's and Back, que sí. ¡Me puedo! ¡Sos igual! ¡Sos igual! Después miralo por YouTube. Pobre, él no está así violentizado igual que yo. No, boluda, pero lo maneja mi asistente. Yo a mi asistente le tengo que decir, a toda la que te manda alguna solicitud, dale el OK. Y después, ya si me paso a Balsafans de Gizu, puntoestudiobro, arrobajo.com. Claro, ya que pasa. Yo nunca soy de pasar chiviente, pero si quieren saber sobre mi historia y todo, no hago estas cosas, no suelo hacer estas cosas siempre. Bueno, está bien. Mentira, ni yo en realidad. Yo hago una amiga y me dice, me quiero separar, me quiero separar. Y yo digo, ¿qué te pasa? Nada, mi marido tiene sexo nada más cuando él quiere. Esa cara de trabajo. No mucho es igual. ¡Aplausos! ¡Caldaste! Igual veo mucho que tarde, ¿no? Un poco, no tanto, porque hay algunos que te dan un tipo bombeador. ¡Claro! Y la capa dos unos por otro Te pasó que te la hiciste Mucho triste Es largo, viste, es un momento muy largo Y encima vos lo mirás tipo Inmutada No sabés si la tenés a la ardosa o en el orto ¡Aplausos para ella que la rompieron en el orto! Gracias por la buena onda Igual no hay, chicas No hay que dejar nada para los gusanos ¿Ok? Así que voy a decir ¿De qué es vos? Nada para los gusanos Ella dijo, no me quedo nada Ni la migaja, pete Bien, con ustedes los organizadores esta noche Quienes son los verdadores anfitriones de esta noche Así que un fuerte aplauso de nuevo Y a ver qué tienen para decirnos para nosotros Entren al Facebook Después me cagan a pedo Pero a mí no me importa Porque lo de hecho Eso es la chuntada Sabela Bueno, yo básicamente les agradezco a todos La onda que progresa Pepe no se escucha nada Pepe no sigo Gracias a todos Espero que lo disfruten La fiesta de verdad Que la fiesta si sale buena es gracias a la onda que tiene cada uno de ustedes Gracias a la onda que tiene Jesús Gracias a la onda de los chicos que ahora van a demostrar todo lo que se van a hacer Y nada, seguimos con las gracias chicos Se vendrá la próxima de un día viernes Muchísimas gracias a ustedes Un fuerte aplauso Lo dejamos que sigan disfrutando Antes de continuar con el show quiero agradecer No te tapo, ¿no? La verdad que hay que aprender a reconocer a la gente que viene La verdad que para mí es un placer Primero compartir el escenario con artistas de tanto talento, ¿verdad? Y que entrenó todos nosotros Un artista como el señor Gastón Tiburón Tabor A uno de los argentinos fue un aplauso Que se tomó la molestia de poder estar hoy acá con todos nosotros La verdad que yo lo digo Porque es uno de los mejores DJ de la Argentina Y ahí va a aprender a reconocer eso Al señor A otra persona que organiza eventos, ¿eh? Que sabe un montón de salsa El señor Orlando de mi club Un fuerte aplauso ¡Suscríbete! 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 a un par de chicos que vinieron pueden ser, si no me equivoco yo estoy acá y no lo puedo creer de San Antonio, ¿de dónde? de San Antonio Gareco de Mercedes también de Mercedes, tan lejos para estar acá de esos chicos, gracias de Uruguay de Rodríguez, General Rodríguez de Uruguay, ahora después lo voy a empezar viajo aquí siempre para trabajar así que lo voy a ver General Rodríguez de General Rodríguez, ¿de dónde vas? la gente de Avellaneda de Lanús de Colombia yo trabajo soy coreógrafo de Valentino de la Argentina de Colombia, ¿verdad? Tonga quiero que la gente lo sepa, gracias por respetar mi arte, Pepe, gracias por respetar mi arte, Gastón te adoro, y un fuerte aplauso señores quien hoy está con nosotros, el señor Oscar, nuestro DJ presidente de la noche otro aplauso para él nuestro DJ DJ no es Guetta, pero es Oscar no claro no es Guetta, pero es Oscar eso está a lo de la barra, chicos, gracias va a lo delante tik bueno, a lo de la barra fresa la terapia la terapia nosotras конечно de las las ers vamos ladera es